¿Qué es lo que se veía pronosticado y lo que se esperaba? Bueno, por suerte no fue así y bueno, seguimos en alerta durante la tarde, noche del día de hoy y vamos a tener varios días de lluvia, por lo menos hasta el día miércoles. Entonces el equipo trabaja hoy, en realidad hoy el equipo está trabajando haciendo un doble esfuerzo porque seguimos trabajando con el tema de las ollas populares de los barrios y también un equipo estando alerta por cualquier situación de emergencia. Lluvia pero sobre todo también viento fuerte, ¿no? Viento fuerte, sí, eso es lo que más complica, por las zonas más vulnerables, ¿verdad? Que es lo que más tenemos, hoy tenemos un plano donde tenemos las zonas que tienen más problemas de vulnerabilidad y donde nos enfocamos ahí en las emergencias. El llamado de emergencia más rápido es el 911 y de ahí se comunican enseguida con nosotros porque es un llamado que lo pueden hacer gratuito y enseguida se comunica, la policía se comunica con nosotros y nos da lugar y al informe y ahí salimos. ¿En cuanto a tensiones en refugios? ¿Cómo? ¿En cuanto a tensiones en refugios? Y en los refugios que están brindando la Intendencia hoy, en conjunto con el MIDE también, tenemos 28 personas que a veces disminuyen algunas, se suman a otras. El dato es de un 25 continuo, después los otros serían medios intermitentes y según también la estabilidad del tiempo, cuando empieza a llover suma un poco la cantidad de gente que se suma al refugio o cuando hay datos de mucho frío, pero un dato de continuidad en el refugio unos 25 diarios.